Hola, hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a este su canal Notifarándula. Enloquecen las redes, James Rodríguez y Shannon de Lima podrían separarse pronto. La relación entre Shannon de Lima y James es todo un tema candente en Colombia, Venezuela, España y todo el mundo. Forman una de las parejas más mediáticas y polémicas que se recuerdan debido al secretismo que hay en la información que llega a través de fuentes cercanas al matrimonio. Por ello Harold Vidal, un numerólogo, decidió utilizar su don para analizar su relación. Como base, tomó la fecha de nacimiento de ambos. El jugador Real Madrid nació el 12 de julio de 1991, por lo que tiene 28 años. Y la ex de Marantony lo hizo y nació el 6 de enero de 1988, por lo que tiene 31 años y es 3 años mayor que él. Asegura que relacionando todas las cifras, forman una pareja poco estable. La suma de sus fechas da un número impar y ese tipo de números no hacen que una relación sea estable y que funcione bien. A Hammel lo veo como un desordenado. Se va a portar mal. Veo una mujer que llega para él con mucha fuerza más adelante. Veo acá que es por el carácter de Shannon que es muy fuerte y difícil. En estos momentos, lo que nos indica este numerólogo, lo que ve en las cartas, es que en las redes especial para afirmar que será otra mujer la que ponga punto final a su relación. Y muchos ya especulan nombres siendo Daniel Ospina el que más suena. Entre algunos comentarios de los internautas se encuentran. Dime que Shannon y James se dejan pronto. No la soporto. Ojalá sea verdad y nuestro Jamesito deje a esa busca famas, casa fortunas e interesada. Me acaban de hacer el día. ¿Te imaginas que vuelva Kwan y la Ospina? Todos sabemos que esa mujer es Dani. Qué lástima, forman una bonita pareja. Por lo tanto, la modelo venezolana no desemparó al jugador colombiano y por eso la acompañó en el Estadio Santiago de Bernabéu en el encuentro deportivo contra el Valladolid. Dime tú qué piensas acerca de este tema y suscríbete para muchos más videos.